Hola chicos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Agatha Christie de ABC Martyrs. Antes de nada, aquí tenemos nuestra partida que empezamos el otro día, llevamos un 4% hecho, vamos a hacer clic y antes de nada, como decía, aquí en opciones volumen vamos a bajar un poquito la voz de los personajes porque me di cuenta el otro día de que en algunos momentos no se me escucha del todo bien, entonces bueno, bajamos un poquito la voz y ya está, a ver un poquitín más, vale muy bien, pues nada, empezamos, vamos allá. Vale, estábamos aquí en la trastienda de la señorita Ascher, creo que se apellidaba la víctima de este asesinato, habíamos encontrado aquí en la mesilla un pañuelo con sangre, en la almohada habíamos encontrado sangre también, habíamos abierto este armarito, habíamos encontrado un medicamento bastante caro que supuestamente la señora Ascher no se podía permitir porque vamos, era más bien una persona modesta, entonces bueno, tenemos ahí unas pistas y vamos a mirar, vamos a echar un vistazo por esta zona de aquí que no la miramos, vamos a ver la chimenea. Este interior es muy sencillo, sí, ella era modesta y el interior evidentemente sencillo. Una vieja estufa, vale, tenemos una estufa, una tetera que no se puede interactuar con ella, un cubo, aquí en el grifo hay algo, un simple grifo, vale, un paño, unos platos, una vasilla modesta. Vale, hemos encontrado las tres pistas que se nos pedían, vamos a mirar por aquí, tres puntos de ego, vale, hemos ganado tres puntos de ego, Ah, vale, por mirarse al espejo, vale, muy bien, se acicala un poco, se pone bien el bigote, vale, aquí en la mesita auxiliar esta no parece que haya nada con lo que se pueda interaccionar. Vamos a mirar aquí el menú, no tenemos ningún objeto que podamos usar, vale, yo creo que esta zona de aquí de momento está finiquitada. Vamos a salir hacia afuera, perdón, aquí hay, a ver, un momentito, si me permites, Poagot, échate a un lado, gracias. Vale, aquí hay unos cuadros, pero bueno, no hay nada con lo que se puede interaccionar. La pobre señora así de ahí, tirada en el piso, a ver si viene alguna ambulancia o algo a sacarla de ahí. Porque aquí ya empieza a oler a salvo, aún quedan cuestiones por resolver, vale. Muy bien, a ver, vamos a usar nuestras células grises, a ver si se nos ocurre algo. Tenemos aquí, vamos a ver, ¿el móvil del crimen fue el robo? Declaración del inspector Yap, el cuerpo fue descubierto hacia las 11 de la noche. En esta tienda no se venden objetos de valor. Vale, estas dos las habíamos dejado aquí descartadas. Esto de las células grises, aún no sé muy bien cómo va. Vamos a ver, ¿la señora Ascher fue asesinada in situ? ¿Cómo explicar la presencia de una guía ABC en el mostrador? Carta firmada por ABC donde se anuncia el asesinato de Andover. Vale, sí que tenemos, que no me acordaba yo, una carta firmada por el asesino, por el supuesto asesino. Sí, la tenemos aquí, vale. Bueno, vamos a ver qué se nos ha podido quedar en el coladero, que no hemos mirado. Tiene que haber algo que no hayamos mirado por aquí. Vamos a volver a mirar este armario de aquí. Hay paquetes de cigarrillos desordenados en el estante. Vale. Vamos a echar un vistazo a la víctima de este crimen. No, aquí tenemos... Si veis aquí, 5 de 5, tenemos todas las pistas descubiertas. Este armario es bastante sospechoso, pero no tiene nada con lo que se pueda interaccionar. Vamos a volver aquí, a la trascienda. Vamos a volver aquí, a esta zona de aquí. Aquí tenemos 3 de 3, también si os fijáis. Vamos a volver a la caja. No queda nada más por hacer con este objeto. Vale, vamos a volver al armario. Aquí, si os fijáis, tenemos 2 de 2, también. Vamos a mirar la carta esta otra vez. Le damos la vueltecita. El señor Adam Flint, Royal Bank Eastfield Road, Andover, para el señor Alice Asher, 5 Bishop Road, Andover. Estimada señora Asher, de acuerdo con su solicitud de 12 de febrero de 1935, he informado a mis superiores de su deseo de adquirir el local de la tienda que actualmente le alquila el señor Fairfax. Desea la seriedad de su expediente, lamento comunicarle que su solicitud ha sido rechazada. El importe de su aportación a 11 libras no es lo suficientemente elevado y constituye una parte demasiado ínfima con respecto a la transacción final. Quedo a su entera disposición para cualquier duda. Adam Flint. Vale, la señora... Sí, lo que nos dice Coahot, que la señora no tenía suficiente dinero para permitírselo. Esto ya lo vimos el otro día, pero bueno, nunca está de más volverle a echar un ojo. Vamos a pasear por aquí. A ver aquí si hay algo. A ver el armadito este. No sé por qué se ha salido. A ver el armadito este. Vale, se sale del escenario este, supongo que porque está todo descubierto. Es un poco raro, pero se sale. Vale, vamos a mirar aquí. Esta Asher ha vivido muy bien, muy sencillamente. Vale, que no hay manera, que se sale. Vale, aquí nuestro amigo, lo único que hace es acicalarse, ponerse el bigote bien, sacarse la ferilla del oído, no sé qué hace. A ver, está aquí Dani que me está ayudando. ¿Qué dices? Aquí te va a ver con el oído. Nada, lo único que hace es mirarse en el espejo y acicalarse un poco. ¿Ves? Pero el bigote no se lo pone bien, no sé. Algo hace, no sé si con el bigote o con el oído. No sé, no sabemos qué es lo que hace. A ver, aquí en el inventario no tenemos ningún objeto. Vale, aquí en objetivos, capítulo 1. Bueno, perdonadme chicos, porque estoy aprendiendo a jugar con vosotros a este juego. Entonces nos dice que el móvil del crimen fue el robo. Es lo único en lo que no tenemos un check. Lo único que aún no hemos descubierto. Entonces vamos a echar un vistazo a la agenda. Vale. Vamos a ver. Supongo que es esto lo que hay que adivinar. Vale, vamos... Perdón que tengo la voz un poco ronca. Vamos a probar otra combinación. Vamos a quitar este y este. Y vamos a poner que el cuerpo fue descubierto hacia las 11 de la noche. Y que en esta tienda no se venden objetos de valor. A ver si con eso... Nos aparece un simbolito aquí a la derecha. De las pequeñas células grises puede ser que tenga que ver con esto. Que no hayamos dado bien con la combinación correcta. Vamos a volver a cambiar esto. Nos dice que la señora Ascher vivía una vida modesta. Entonces... ¿Qué podría ser? Creo que esta no tiene mucho que ver. En esta tienda no se venden objetos de valor. Eso sí. Y otra cosa que podría tener que ver... Es que la caja registradora está intacta y llena de dinero. Vale, sí. Hemos dado en el clavo. El móvil del crimen no fue el robo. Porque la caja estaba llena de dinero. Vale, vale, vale. Ya voy entendiendo cómo funciona esto de las neuronas. Veamos si puedo encontrar más información en las inmediaciones de la tienda. Vale. Vamos a buscar más información. Supongo que ahora nos dejará acceder aquí. No, no nos deja. Es igual. Vamos a... Vamos a buscar otra zona. Aquí creo que no. Vale, aquí no hay nada que hacer. No sé si ahora nos dejará salir de la tienda. Quizás sí. Porque ha dicho que vamos a buscar información por las inmediaciones. Vale, sí. Ahora ya podemos salir. Muy bien. Vamos a ir a otra zona. A ver qué más podemos descubrir. ¿Os acordáis el otro día que dijimos que íbamos a mirar la verdulería esta que está justo aquí al lado? Vale, esta señora parece la tendera. A ver si podemos hablar con ella. Vamos a mirarla. Vamos a analizarla. Esta mujer parece ser fumadora. Ajaja. Vale, ella es fumadora. Y si os fijáis, en la tienda de la señora Ascher se vendía mucho tabaco. Esto podría ser una pista. Metemos Zuma ahí en su cigarrillo apagado. Vamos a ver si hay alguna otra pista sobre ella. No sé si en su país se puede mirar a la gente de esa forma, pero aquí se considera una falta de educación. Vale, la señora se nos cabrea. Pero por mucha falta de educación que sea, no es un delito, así que se va a tener que aguantar. Tiene bastante malas pulgas, la señora esta. Vale, miramos el cenicero. Un cenicero lleno. Vale, o sea que fuma como una chimenea. Caja de cerillas. Es una fumadora empedernida. Seguro que era clienta del estanco. Vale, seguro que sí. Muy bien. Ya la hemos analizado un poquito. Vamos a hablar con ella. Preguntarle por el precio de las lechugas. Decirle que las fresas no están frescas. O preguntarle por su relación con la víctima. Vamos a preguntarle por su relación con la víctima. ¿Conocía bien a Alice Asher? Yo soy Hercule Poirot, el detective. Esos somos nosotros. Tú eres un poco externo, eso es por supuesto. Con tu acento y tu manera extraña de ti. Y tú eres una de las alices de la víctima, ¿verdad? Bueno, no tengo nada que decirle a ti. ¿Has hablado con la víctima ayer? No, nunca la vi. Vale, esta señora es muy borde. No nos quiere contar nada sobre la víctima. Vamos a pedirle amablemente que colabore. Vale, vamos a decirle que fue al estanco. ¿Y qué nos dice? Vale. Pues le vamos a recordar su deber de decir la verdad. Es tu deber de decirme si viste algo inusual. Vale, esta tía es chula, chula. Me está cayendo bastante gorda. No quiere colaborar de ninguna de las maneras. Bueno, ya... Creo que podemos volver a hablar con ella. No, no quiere. Vale, no quiere por nada. Vamos a ver... Justo está delante de la puerta. No parece que nos deje pasar. Vamos a movernos por aquí. A ver si podemos ir a algún sitio. Sí, pues hazla entrar tú en razón porque nosotros no podemos. Bueno, vamos a ver si podemos ir a la tienda a la sobrina de la víctima. Vamos a ver si podemos hablar con ella. La señora Ascher fue asesinada in situ. Y aquí tenemos... Fue vista con vida a las 5.30 de la tarde. Vale, esta de aquí. Esto de un charco de sangre... Que había un charco de sangre junto a la cabeza. Esto creo que no nos sirve para responder esta pregunta. Creo que sería más adecuado... Poner que el cuerpo fue descubierto hacia las 11 de la noche. No, pues parece que no. A ver, ¿esta otra cuál es? Ningún otro rastro en el suelo. A ver, vamos a quitar esta. Vamos a poner esta. Vamos a quitar esta. Y vamos a poner esta. Vale, muy bien. Fue asesinada in situ. Vale. La señora Ascher fue asesinada aquí mismo. La ausencia de rastros en la tienda y la forma de regular... El regular de la mancha lo dejan muy claro. Vale. Nuevo objetivo. Interrogar a la sobrina de la víctima. Vamos para allá. A ver qué nos puede contar. Si es que nos puede contar algo. Vale. Tenemos una nueva pregunta disponible. Vamos a ver. ¿Podemos determinar la franja horaria en la que la señora Ascher fue asesinada? La franja horaria. Vale. Pues creo que aquí habría que seleccionar que el cuerpo fue descubierto hacia las 11 de la noche. Y que fue vista con vida a las 5 y media de la tarde. Y voilà. Aquí está. Fue asesinada entre las 5 y media de la tarde y las 11 de la noche. Muy bien. ¿Podemos reducir esta franja horaria? ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí nos falta una pista. Que supongo que nos la darán cuando hablemos con la sobrina. Vamos a hablar con ella antes de nada. A ver si conseguimos esa pista. ¿Se escucha alguien por aquí gemir? Supongo que es ella. Por respeto a la sobrina... Retirar el cadáver. Vale. Han mandado retirar el cadáver por respeto a la sobrina. Está bien. Vamos a entrar. Vamos a hablar con ella. Primero vamos a analizarla. Como hacemos con todo el mundo. ¿Su tristeza es sincera? ¿Quién sabe? Vale. Tiene un pañuelo. Vamos a ver qué más. Ahí se acerca el zoom. Ropa negra modesta. Vale. Mirada baja. Vale. Está sinceramente afectada. Guarda luto y parece frágil. Vale. En principio parece que... Que está siendo sincera. Vamos a hablar con ella. A ver qué nos cuenta. Preguntarle qué relación tenía con su tía. Exigirle que deje de llorar. Vamos a preguntarle qué relación tenía con su tía. ¿Eso es correcta? Ella fue la única familia que he tenido desde que mi madre murió. Vale. Parece sincera. Preguntarle si su tía tenía algún hijo o deducir que la herencia será para ella. Vamos a preguntarle... No. Vamos a deducir que la herencia será para ella. Vamos a ser un poco picajosos. A ver cómo lo tomo. Vale. Desveñosa. Se cabrea bastante si sugerimos que la herencia va a ser para ella. Uy. Uy. Que a esta le da algo. Vamos a acusarla de mentir. A ver qué hace. Eso es lo que todo el mundo dice. Vale. Está desesperada. Aparentemente. Vale. Bueno. A veces hay que ser cruel. No todo es lo que parece. Podría estar engañándonos. O sea que hay que intentarlo todo. Vale. Bueno. Supongo que ahora ya tenemos las pistas. Vamos a volver con la pregunta de antes. ¿Qué hacía la señora Ascher cuando la asesinaron? Vale. Esta es otra pregunta. Pero nos quedaba esta de aquí. Que no la habíamos resuelto aún. ¿Podemos reducir esta franja horaria? ¿Por qué? Bueno. Vale. Nos sigue faltando una pista. Que quizás nos la tenía que dar la sobrina y no nos la ha dado. Vamos con esta otra pregunta. ¿Qué hacía la señora Ascher cuando fue asesinada? Cuando la asesinaron. Vamos a ver. ¿Qué hacía? Vamos a poner un paquete de cigarrillos junto a la mano de la víctima. Que quizás sugiera que estaba fumando. ¿Qué más podemos poner? Que tenía solo una herida en la parte posterior del cráneo. Y que hay paquetes desordenados en la estantería. Bien. Muy bien. Estaba tomando un paquete de cigarros de la estantería. Vale. Podría ser. Podría ser que la asesinosa hubiese hecho pasar por un cliente. Vale. Vamos a ver si tenemos la pista que necesitamos. No la tenemos. Pero tenemos una pregunta nueva. Creo. Esta pregunta la hemos contestado. No me acuerdo. Vale. No. Está sin contestar. ¿Cómo explicar la presencia de una guía ABC en el mostrador? Vale. Vamos a quitar esta de aquí y vamos a poner que en el estanco no se venden guías de ferrocarriles. Muy bien. El asesino la dejó a modo de firma. Vale. El murder deliberado se dejó detrás de esta ABC como signatura. La abierta de un prensa. Y el hecho de que la atleta A para la final de 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 la final. Aquí entra un señor un poco borracho. Vale. Tenemos que volver a interrogar. Este sería el marido de la... De la víctima, puede ser. Mirar lo que Franz ha dejado caer. A ver, vamos a mirar. Sí, es el marido de ella. Si no recuerdo mal, se llamaba Franz. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. El cuaderno de Alice Asher. Esto sí que es interesante. Puede contener información de posibles acreedores y deudores. Vale, vamos a darle la vuelta. Aquí hay información. Ah, la verdulera tenía deudas también. Vale, con esto podemos presionarla para que nos cuente algo. Muy bien. Pues sí, la vamos a presionar. Que no se nos ponga muy chula. Una caja de medias nuevas. Vale. Medias de mujer, entiendo. Vale. El señor este está con la borrachera. No está en condiciones para que se le pase la moña. Vale, no. No está en condiciones. Vamos a esperar que se le pase la moña. Vamos a ir donde la verdulera. Que nos va a tener que dar unas explicaciones, me parece. Si quiere y le da la gana. Vamos a ver. A ver, Joagot. A ver si subes la cera o qué haces, hijo. Vale. Vamos a ver. Acusarla de vender fruta podrida o acusarla del asesinato de Alice. Vamos a acusarla del asesinato. Ahora no está tan chula, es sorprendida. Le debía 10 libras en tabaco y revistas. Dice que no. Yo creo que está mintiendo. Bueno, vamos a pedirle más explicaciones sobre eso. Explíquenme eso. A ver. ¿Quieres ir a la cárcel, guapa? Vale, no quiere. Vale, ahora que la amenazamos con la cárcel ya se muestra más colaborativa. Vale, creo que está mintiendo porque habla de las 6 de la tarde. Y eso no puede ser. Ah, bueno, no la vio, claro. Podría ser que estuviese muerta ya. Vale, a esa hora, a las 6 de la tarde, ella estaba muerta. Entonces vamos a preguntarle qué vio en el estanco. Vale, vio la guía de ferrocarriles, atención. Bueno, es xenófobado, pelotita esta. Vale, le caen mal los alemánes, los extranjeros. Vale, parece que ha sido franca con lo que nos ha contado. Tenemos un indicio disponible, vamos a verlo. No sé si es aquí. Encontrar una forma de recuperar la sobriedad de Franz. Vale, tenemos que hacerle volver en sí a Franz de la borrachera. Vamos a ver esta pregunta de aquí. Fue asesinada entre las 5 y media y las 11 de la noche. Vale, podemos reducir la franja horaria. Vamos a poner que la verdulera no vio a nadie en la tienda antes de las 6 de la tarde. Vamos a ver esta del mostrador, vale, muy bien. Fue asesinada entre las 5 y media y las 6 de la tarde, vale. Lo que ya intuíamos. Bien. Vale, no tenemos nada más que hablar con ella. Aquí hay una botella. A ver si la podemos coger. Ah, bien, bien. Esto nos va a servir para quitarle la borrachera a su marido. O nos debería servir, al menos. Vale, veis que la tenemos aquí abajo en el inventario, abajo a la derecha. Vale, vamos para allá. Vamos a ver si podemos quitarle la borrachera. Vale, entonces. ¿Os acordáis cómo era esto? Seleccionábamos la botella y arrastrábamos. Se lo damos. Parece que sí, vale, aquí está. Nada. Nadie vi nada. Vale, el marido de la víctima parece que ya se le ha pasado la borrachera. Vamos a analizarlo primero a ver qué vemos. No está en muy buenas condiciones. Vale, tiene un ojo de noche. No sé si se ha peleado o qué. Ojo morado, sí, era muy evidente. Tiene sangre en el labio. Labio partido. ¿Y qué más podríamos decir? La ropa rota, quizás. Manga de chaqueta rota, vale. Se ha peleado y apesta alcohol. Vale. Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. Ofrecerle un cigarrillo, acusarlo de haber amenazado a su mujer, preguntarle qué estaba haciendo la noche anterior. Bueno, vamos a amenazarlo de haber... O sea, vamos a acusarlo de haber amenazado a su mujer, que por lo que nos han dicho es lo que solía hacer. Está siendo hipócrita. Vale, dice que fue ella la que se marchó de casa y no él. Parece que es sincero al decir eso. Vamos a acusarlo de maltratarla. Vale, obviamente está siendo hipócrita porque acaba de venir de una pelea y dice que no sabe nada sobre peleas. Vamos a burlarnos de él y decirle que se llevó una buena paliza. Vale, tendría que haber visto cómo quedó él. A ver, cuenta, cuenta. ¿Dónde está siendo sincero? Bueno, por el momento parece que su marido no fue quien la mató porque estaba en otro lugar. Bueno, claro. Bueno, claro. ¡Gracias por ver! Vale, muy bien. De momento, ninguno de los dos parece el culpable. Y digo parece porque nunca se sabe. Reconstruye las circunstancias del crimen seleccionando las acciones que el asesino pudo efectuar. Vale, reconstrucción. El asesino entro en la tienda. Entonces tenemos que elegir avanzar o atacar. Ah, yo creo que atacar. Mrs. Asher mantiene la vuelta a la vuelta. El asesino agrega su espalda. Ella se torna y la golpea violentamente. Y luego coloca el ABC en la caja antes de salir. No, la víctima no ha volvido al templo. Y el ABC no es lo mismo que en la escena de crimen, pero pensar de nuevo y compartirlo. Vale, parece ser que no pudo ser así. Deducción errónea. Vamos a seleccionar otra. El asesino entró en la tienda. El asesino entró en la tienda. Avanzar. Se gira. Vale, pedir o atacar. Pedir, sí. Le pide tabaco, ella se da la vuelta y él aprovecha para golpearla. Yo creo que así sí, ¿no? Dar la vuelta o colocar. Dar la vuelta. Vale, deja la guía al revés y se marcha. Vale, parece ser que eso es lo que pasó. Reconstrucción bien hecho. Muy bien. Vale, hemos logrado reconstruir la escena del crimen. ¿A quién beneficia este crimen? Ella no tenía muertos. Ella le dio a Franz Asher regularmente. Ella no era de dinero. Ella no era de dinero. Nadie estaba tomando nada. No hay duda de eso. El asesino es increíble. Y yo creo que no hemos escuchado lo último. Espero que estás equivocada por una vez. Vale, vamos a ir a Londres. Si nos preocupes, deberíamos encontrar el tren 2.7. ¿Estás llegando? No, desafortunadamente tengo que hablar con la policía Andover. Nos vemos pronto, entonces. ¿Estás llegando, Hastings? Vamos a ir a casa. No hay nada para nosotros aquí. Vale, no parece que hubiese un móvil así bastante claro. O sea que puede indicar que lo ha matado. Bueno, lo 있는데. He dimos el problema de la humanidad. Concel talkado con alguien y cierta sangre y con popes. Selepinos. A parte del sino del cielo. Llevarna. No tengoεί percepción. Pero sí, gracias a Raúl. vale nos han tocado la puerta vamos a abrir a ver quién es pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque ya llevamos 40 minutos así que nos vemos chao